Señores, y vamos a iniciar con unas imágenes que erizan los pelos. Es que familiares de una menor de 12 años de edad denunciaron maltratos por parte de la conserje Ocadia Peña Matos. Esta trabaja en el Liceo José del Carmen Sena, en el municipio de Cristóbal, en la provincia de Independencia. Y según explican, el motivo de la agresión fue porque supuestamente ella estaba peleando con una hija de la conserje, ambas de la misma edad. Los parientes de la niña agredida afirman que sin mediar palabras, Ocadia Peña Matos le entró a golpes a esta niña, ocasionándole serias lesiones en su cara y otras partes del cuerpo. Están pidiendo al Ministerio de Educación tomar acciones en contra de esta mujer, de la cual se han querellado en la Fiscalía de Cristóbal. Hemos tenido que verar las imágenes, sin embargo, verlas crudamente, bueno, hiere de todas formas, aún como hemos podido nublarlas. Y here las emociones. Usted dice, pero ¿cómo es posible que una menor haya sido golpeada así por una conserje? Madre mía, divide el pleito, aconseje, dirija, gestione. Pero que un adulto se entre a golpear a otro niño, un adolescente, en esta ocasión. De ese modo, vamos a ver cuál es la reacción del Ministerio de Educación. El Ministerio Público ya da curso a la querella en contra de esta mujer.